Lo va a tirar Villagra, Villagra para ganarlo, se agazapa, la abuelo Sada, Talleres quiere ganar el partido, ¡Viva Villagra! ¡Ganó Talleres! ¡Gol! 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 ¡Ganó Talleres! ¡Talleres campeón! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Talleres Villagra! Una exquisita definición de Villagra, casi la toca a Lozada, pero eso no importa, pero eso no importa porque la gente de Talleres canta, la gente de Talleres alta, y dale, 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 te, canta la parcialidad del día azul, y en un año de copas, y en un año de copas, que mejor manera de arrancarlo así, pero esta copa amistosa, sí, amistosa, sí, pero todos quieren ganar el Superclásico, Talleres por los penales, se impuso ante el Celeste, y se queda con la Copa Córdoba.